Roto por la suable mejilla El tenue rocío de su lagrimear Bien sabe este río, bien sabe esta prisa La intensa tristeza que la hace penar El tiempo de guerra no tuvo piedad Vedando en el fuego su luz virginal Sonó en la batalla el cañón del Brasil Viriendo de muerte a un sueño feliz Su amado Francisco, patriota de abril Se fue con la tarde, doliente y sin rí Febril silencio, pena sin sol Vestida de noble, un río, una voz Ophelia de plata se va tras su amor Su amado Francisco, patriota de abril Su amado Francisco, patriota de abril Su amado Francisco, patriota de abril